Hola, soy Vanessa Lorenzo y voy a compartir con vosotras tres ideas de desayuno. Yo busco en los menús de casa, tanto para mi familia como para mí, que sean recetas con valor nutricional. Así que, ¡vamos a ello! Esta es una receta muy sencillita, pero que está muy buena, que es tostadas con aguacate y gomasio. Y os explico. Yo el pan que suelo usar es de masa madre, con muchas horas de fermentación para que se digiera mejor. Y luego, bueno, la tuesto porque a mí me gusta más el pan tostado, que además que se digiere mejor si el pan está tostado que el pan crudo. No tengo yo mucha mano en toda la cocina, os tengo que decir. Pero a mí me interesa muchísimo la nutrición. Entonces, bueno, pues me interesa saber la calidad del alimento, qué nutrientes tiene, y luego, pues eso, pues busco que los platos tengan un poquito de todo. En este caso, pues hay grasas buenas que tiene el aguacate, que son fundamentales para nuestro organismo. Tenemos el carbohidrato en el pan y luego está el gomasio. Que el gomasio, yo lo uso desde hace muchísimos años, que es sésamo con sal. Quien no pueda tomar sal, pues también pueden coger el sésamo sin sal, que no es gomasio. Entonces sería sésamo tostado y ya está. El sésamo tiene una gran cantidad de calcio y un montón también de omegas y de grasas buenas. Y bueno, a nivel nutricional el sésamo es un tesoro. Una vez puesto el aguacate, le pongo el gomasio por encima, así. Y luego, como no, otra de nuestras joyas en la cultura mediterránea y la española, nuestro aceite de oliva virgen extra. Como sabéis todos que tenéis que hacer eso, ¿no? Que no soy yo la única. Y es que esto es una delicia, ¿no? Si tenéis hijos, y yo tengo dos peques, les encanta sencillamente una tostada con gomasio y aceite de oliva, que es buenísimo por lo que hablábamos antes, que tiene mucho calcio. El sésamo, que forma parte del gomasio. Sésamo y sal, y como es saladito, les encanta. Otro desayuno que me encanta preparar y que es facilísimo y rapidísimo de hacer es kefir de cabra, granola y frambuesa. Bueno, a ver, fácil y rápido depende, porque si quieres hacer la granola en casa, que también es una opción maravillosa, porque no es tan fácil encontrar granola sin azúcar y si la haces en casa, pues te la horneas, le pones lo que quieras. Bueno, es avena cruda, copos de avena crudo, le pones frutos secos, los que te gusten, le puedes poner o aceite de coco o mantequilla, que se haga como una pastita, y luego, pues como el aceite de coco, por ejemplo, ya es muy dulce, pues no hace falta meterle azúcar. Yo es que a mí me gusta comer sin azúcar. Primero pongo el kefir, que en este caso es kefir de cabra, que a mis hijas les gusta también mucho porque lo comen desde que son chiquitinas, que el kefir tiene unas bacterias buenísimas y va muy bien para la microbiota. Ahora, aquí continúo con la granola y acabo dándole este color maravilloso con las frambuesas, que también son muy saludables porque tienen un índice glicémico muy bajo, y entonces es muy saludable. Mirad qué maravilla. Este es un desayuno que a veces ceno, que, a ver, fácil, fácil de hacer, requiere de su tiempo, porque el caldo se tiene que hacer con tiempo. Este es un caldo que tiene muchísimo colágeno porque está hecho con huesos de pollo y de ternera y está hervido durante muchas horas, que es lo que yo busco en esta receta, pues con valor nutricional alto, que el colágeno es buenísimo para las articulaciones y te ayuda a envejecer mejor. ¿Qué más? Tenemos la pasta de arroz, que no tiene gluten, pero también a veces uso como unas fideos de guisantes y habas mungo, que es la judía verde, que tiene un alto nivel proteico, que es buenísima también, tiene un, bueno, también muy interesante nivel nutricional. La alga wakame, que esta ya está húmeda, pero la podéis comprar seca y la ponéis al final. Y el tofu, que también tiene unos probióticos maravillosos, el tofu. A mí me gusta más el sedoso, este es firme. El sedoso creo que en el caldo tiene una textura que es más agradable. Así que empiezo, caldo calentito. Y ya os digo que esto, desayuno y cena, es una opción maravillosa. Los fideos de arroz. Esto es como la versión de la sopa japonesa, o sea, del desayuno japonés, como una miso, pero a lo español. Tofu. La cantidad, pues, al gusto. Y acabamos con un poquito de agua wakame. Esto sienta maravilloso. Y ya. Y ya. Gracias.